En esta aventura Alex y yo probaremos una manera interesante y épica de pasarse en Minecraft, ya que todos los minerales nos darán cosas súper chetadas, desde el carbón feo, redstone, hierro e incluso el diamante. Combatiremos en una épica batalla de mascota y dueño versus el dragón de Lenz, y probar en carne propia lo que es estar súper chetado. Muy bien Alex, ya viste lo que tenemos que hacer, así que empecemos guacho, pero antes tengo una duda, todo esto se supone que los minerales nos pueden dar cualquier tipo de objeto P, ¿esto cuenta como mineral? ¿La tierra? ¿La tierra no cuenta como mineral? ¿Y la arena? ¿La arena? No, tampoco la arena. No, no cuenta bro, no cuenta. Yo ya empiezo, iré hacia abajo, vámonos. ¿Para qué sirve el pico de madera? Para, para, para hacer los piedras, aunque sea. ¡Guacho, mira! ¿Encontraste algo? Mira, 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 baja, 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 baja. Bajando, me corto las piernas. ¡Mira! ¿Qué pido? ¡Mira, se va! ¡Está bien, esáme! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Móntalo, mántalo, mántalo! ¿Este no nos dará con el sope? No, 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 no está nada. Aquí hay carbón, aquí hay carbón, aquí hay carbón. ¡Guacho, guacho! ¡No, carbón! ¡Primer mineral! ¿Qué nos da? ¡Experiencia! ¡Pociones de experiencia! A ver, tú pica. ¡Buena suerte! ¡Botas! ¡Botas, locos! ¿De qué son? ¡Protección contra explosiones! ¡Y caída de pluma! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Que salga comida, por favor! ¡No voy a morir! ¡Por favor, necesitamos comida! ¡Una pechera! ¿Listo? ¡Etherpels! ¡Etherpels! ¡Guárdalas, guárdalas, guárdalas! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡No sirven para los cojos! ¡Para ir a por el dragón! ¡Una comida! ¡Esmeralda! ¡Una comida! ¡Comparte, loco! ¡Comparte! ¡Yo soy que se está muriendo de hambre! ¡Yo también necesito comida! ¡Uuuh! ¡Esta es la mejor comida de Minecraft! ¿No lo sabías? ¡Ya! ¡Es tremenda! ¡A ver, aquí hay otro hierro! ¡Vamos a ver qué nos da! ¡Oh! ¡Pantalones! ¡Oh! ¡Ya estoy full hierro, loco! ¡Ya ando desnudo! ¡Hasta un pico también! ¡Hasta un pico, piedrita! ¡Hasta un pico, hasta un pico! ¡Entonces mientras más elevado sea el mineral, mejores cosas nos va a ir dando! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Te da una poción! ¡Oh! ¡Sí, una poción! ¡Poción de invisibilidad! ¡Bueno! ¡Me la guardo! ¡Mira, guacho! ¡Tenemos cubos de agua para la lava y empezarse el portal y lingotes de oro! ¡Ah, su madre! ¡Lo tenemos hecho! ¡Hay que consiguerte algo, eh! ¡Armadura para mí, sí! ¡Hay que consiguerte algo de armadura! ¡Pica algo! A ver si puedes. ¡Carbon! ¿De por aquí? ¡Armadura de nederita todavía confío! ¡Oh, pico! ¡Oro! ¡Pico de agua! ¡Adiós, pico cochino! ¡Una poción de fuerza a tres, loco! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Un casco! ¡Uy! ¡Varias cubetas de lava, loco! ¡Varias cubetas de lava! ¡Lo tenemos hecho, guachos! ¡Meditamos hierro, oro! ¡Lo tenemos hecho! ¡Oh! ¡Dale el oro! ¡Alense, alense! ¡Mira esto! ¡Muerto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que me salió! ¡Agárralas tú! ¡Toma, toma! ¿Qué? ¿Qué tiene? Aspecto de fuego, presión atrópodo, de rompibilidad. ¡Y rompibilidad! ¡Oh! ¡Logo! Ya podemos ir contra... Bueno, yo ya puedo ir contra el dragón ahora mismo. Tú aún no. ¡Yo también! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya estás cheto, loco! A ver, yo digo que tengamos que ir más profundo. Si encontrar lava y aplicar auxiliana. Claro, porque si el hierro y el carbón nos dio eso, ¿qué nos puede dar, por ejemplo, el resto? Si encontramos indicios de algo que nos indiquen dónde hay lava o algo por el estilo. ¡Baja abajo! ¡Baja abajo! ¡Baja abajo! ¡Bajamos! 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 ¡Ojo! ¡Esto es una rabín! ¡Mira lava! ¡Vamos a explorar, loco! ¡Vamos! 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 ¡A su madre! ¡Bro! ¡Por aquí podemos encontrar diamante! A ver, déjame pico esto por aquí. ¡Oh! ¡Agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Yo quiero esto! ¡Yo quiero eso! ¡Ajira! ¡Hay muchas botas! Comparte, comparte. Yo no tengo botitas. Oye, espera, espera. No sé cuál es mejor, ¿eh? Sinceramente. Bueno, me pongo estas. ¡No, no, 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 no! Mejor las de hierro. Mejor las de hierro. Que tienen caída de pluma cuatro. Encontré un cofre. Atrás. ¿Cómo? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oro! ¡What the fuck! ¡Oro! ¡Mira, ven, ven! ¡Oro! ¡Oh! ¿Qué nos da? ¡Netherite! ¡Es netherite! ¡Perfecto! ¡Sí! Bueno, el bloque no nos sirve mucho. ¡Oh! ¡Los costos sí nos sirven! ¡Los costos sí nos sirven! ¡Oh! Pero esto no es uno. Bueno, mejor uno a ninguno. Por eso está bien. Debe haber por aquí diamante. ¿En qué capa estamos? ¡Ostras! ¡No me caí! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lápiz lazuli, loco! ¡Lápiz lazuli! ¡Y redstone! ¡Y redstone! ¿Quién nos trae estos materiales? Vamos primero por la redstone. Vamos, vamos. ¡Uy! Esta... Ah, pero si tengo un cubo de agua. Toma. Enfríate, enfríate. ¡No se acercan de lanzar la lava! ¡No, pero...! ¡Mójate, mojate, mojate! A ver. ¿Preparado para saber qué nos va a dar esto? ¡Uy! ¡Oh! ¿Son mejores? ¿Son mejores? ¡Oh! ¡Pilo 10! ¡Fue Eficienta 10! ¡Irrapibla! ¡Oh! ¡Una 10! ¡La madre! ¿Nos dio un huevo de obsidiana? ¿Con eso hacemos el portal en un segundo? ¡Oh! ¡64 bloques! ¡Su madre! ¡Ada! ¡No, mira! Bloques de oro. No creo que necesitan de mocha ahorita. ¡Bru! Pues aquí podemos hacer el portal. ¡Oh! ¡Cuidado, Fran! ¡Detrás tuyo! ¡Chill, chill! ¡Ah, que le pido! ¡Ah, soy buenísimo! ¡Ah, muy bueno! Mira, ¿qué más lava? Pues sí, yo creo que podemos hacerlo por aquí. Ahí he encontrado más sender pairs. Ok. Hagámoslo por aquí. ¿Qué hacemos el portal? De hecho, sí. Hagámoslo aquí de una vez. Oh, pide toda la sender pair que puedes. Y lo hacemos aquí de una. Mira. Así, así. No, es que con toda la opción que tengo podemos hacer 20 portales. ¡Mente fría! ¿Qué, sí, sí, sí? ¿Qué conseguiste? ¿Cómo? Ah, bloque de obsidiana. ¿Qué? ¿Y cómo le hacemos para encendernos? ¡No tenemos mechero! ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. Sí, tomo madera. Oh, vale, vale. Te voy a hacer una técnica milenaria que aprendí en Taiwán. ¿Minecraft técnico? Minecraft técnico, loco. Mira. Estaba así. No, el pelo técnico llegó. Mira. Aquí. Oh, justo. Perfecto, perfecto. Aquí lava. Chécate esta, chécate esta. Bueno, pues está ahí. Está ahí. Eso no lo enseñan ni en la escuela. Exacto. No nos lo enseñan. Y simplemente tenemos que esperar a que la lava se queme. Digo, a que la madera se queme y encenderá nuestro portal, guacho. Lo va a encender. ¿Estás seguro que funciona? Funciona, funciona. Esto yo lo estudié muchísimo. Estas son técnicas boomers cuando no existían los encendedores. Este no, este no. Este no lo pongas. No lo pongas. Ahí está. Me saltó una chispita y se prendió. Quémate, guacho, quémate. Puede tardar un poco, eh. Puede tardar un poco, puede tardar. Ahí está, ahí está, ahí está, guacho. Ahí está, ahí está. Ahí está, qué malo. Se prendió. Solo hay que soplarle, hay que soplarle, hay que soplarle, hay que soplarle. Afu, afu, afu. Súplale, súplale. Oh, what the fuck. Súplale. Afu, afu. Va a funcionar, va a funcionar. Ahí está, ahí está. Tenemos una flama, tenemos una flama. Funciona. Funciona, guacho. Vámonos, recio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A su madre, bro. ¿Esto nos da material? Esto no es material, ¿verdad? No, esto no nos da cosas. Esto no es considerado como mineral. No te preocupes, yo tengo una técnica especial para subir a esto. Simplemente hay que tirar agua. No mires abajo, bro. No veo nada. No se puede tirar agua aquí, de verdad. Cuidado. Yo tengo vértigo, ¿lo sabías? No, guachín. Vámonos, salgamos de aquí. Salgamos de aquí, loco. Salgamos, salgamos. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tenemos que recordar un tal portal, ¿eh? Vámonos, vámonos. Qué bioma más raro. En mis tiempos nada más había... Tranquilo, tranquilo. Estoy tan cheto. Estoy tan cheto que no me hace efecto esto. ¿Estás bien, bro? Entonces ahora eres súper caliente. ¿Loco? ¿Encontramos una fortaleza? ¡Mira! ¿Fortaleza? ¿Dónde? ¡Una fortaleza! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Tienes enderpeze? ¿Tienes enderpeze? Eh, sí. Pero nunca supe apuntar muy bien con ellas. Solo apunta y dispara. Esto yo solo apunto y dispara. ¡Al borde! ¡Que te mueres, Fran! ¡Te mueres, te mueres! Llega el borde, llega el borde. Ya, tranquilo. Estaba justo aquí al borde de la lava. ¿Estás bien? Estoy tremendo, estoy tremendo. Y ya tenemos el logro de una terrible fortaleza. Simplemente nos falta encontrar el nederite para saber qué es lo que nos puede dar. ¡Oh, cuarzo! ¡Cuarzo! ¡What the fuck! ¡Posiones! ¡Da un huevo de cosas, chetadas! A ver. Analiza las pociones, analiza las pociones. Analizando. Diamante. Me ha dado una poción de... ¡Velocidad! ¡Prisa minera! Bro, ¿sabes lo que pasa ya con velocidad y prisa minera junto a este pico? ¡Oh, mamá! Deberíamos concentrarnos en la nederite a saber qué nos va a tocar. Sí, yo creo que simplemente hay que encontrar la nederite y para eso tenemos que ir a un bioma un poquito más extenso, eh. Mira, vamos por acá. Bro, me da miedo las alturas. ¡Uy, uy! Me caigo, me caigo. Tú te enfermi, tú te enfermi. Simplemente sigo brincando. ¿Correr con velocidad? Está difícil correr con velocidad. ¿Kiki te mandó a poner de velocidad? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Entonces me caigo por aquí. Hay caídas que no te esperas. Ten cuidado. Entonces me caigo por aquí. ¿Hablando de caídas? A ver, tenemos caída de pluma cuatro. No, yo prefiero ir con la enderite. ¡Yo me la juego! ¡Ponga a prueba mi armadura! No me hice nada. Me quité dos corazones, nada más. Tú vamos a tardar muchísimo en conseguir cosas, eh. No encuentro nada. Yo tampoco encuentro la del nederite. Hay mucha armadura. Cosas chetas, pero ya no me satisfacen. Ya no satisfacen. ¡Masiada pastura! Ya no satisfacen mis necesidades de chetadez. Te has vuelto codicioso. Pero, ¿cómo culparte, bro? Si estamos a punto de conseguir lo más cheto de Minecraft. ¡Ya sí! ¡Maldita nederite! ¡Por fin! Mira, vámonos a esa isla a ver si encontramos algo más. Es verdad, tenemos a Enderpel. ¿Por qué te va a hacer fuerte? ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Lo encontré! ¿Es esta? ¿Eh? ¡Sí! ¡Oh, su madre! ¡Valletas! ¡Y rompí mil 10 multi! Esto sirve, ¿verdad? Es para mí que la llevo, la llevo. Adiós, Enderpel. A ver, dime cuánto te quito. ¿Qué pedo? Dos corazones. No, 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 no. Perdón, guacho. Perdón, 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 perdón. Uf, loco. Es que estoy... Estoy... A tu amigo. A ver, ¿y tú cuánto daño me haces con esto? No tengo flecha. Se la robaste todas. Toma. Te doy dos. Dos. Ok, ok, eso debe ser tacaño. ¿Cuánto me haces? En la cabeza te voy a dar. ¡Échamela! ¡Échamela! ¡Nah! Dos corazones me quitaste, na. Easy. Es porque yo no tengo pantalones. Si me hacen en... Te dio el logro de la vieja Betsy. El punto de mira. Ah, por lo que está en la ballesta. Tenemos que picar. ¡Momento! ¡Oh, es aquí! ¡Otro, aquí, otro, aquí, otro! ¡Otro, aquí, otra! ¡Guáchala, guáchala, guáchala! Una, dos, tres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puetos! Otro para ti, otro para mí. ¡Protección 10! ¡Espina 10! ¡Sumai! ¡Hasta luego, hierro! Nos revivimos. Nos revivimos. ¿Quién te quiere hierro? Sigamos buscando, sigamos buscando. ¡Oh, oh, oh! ¡Quieto, quieto, quieto! Es un momento revelador. ¿Arcos? Ok, ok. Espérate, espérate. Pero, pero, ¿qué arcos son? Ese es el tema. ¿También es verdad? ¿Qué tienen los arcos? No lo sé. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Quita la valleta! ¡Infinidad! Sí, quita la valleta. Ya está, ya está. A ver. Tú rompe el otro, tú rompe el otro. Espada, por favorcito. Se lo pido eso. Picos. Bueno. No, no, no. Nunca quise picos. Yo lo cambio. Creo que no me han escuchado bien. Yo fácilmente lo cambio, ¿eh? ¡La prisa minera! La prisa minera. Tómate, la poción de prisa minera. La uso, la uso. Sí, sí, sí. A ver. Esto va a estar divertido. ¡Prisa minera! ¡Y se viene! ¡Fu! ¡Malísimo! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia, loco! ¡Otro enérite! ¡Otro, otro! Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira. Échándolo. Que no se caiga la lava. Ten cuidado. Hacha. Unos, dos, tres, cuatro. ¿Hachas? Bro, es que no me han escuchado bien. Yo quería una espada. Son hachas. Están bien, pero necesitamos algo mejor. Necesitamos algo mejor, loco. Algo mejor. Me toca así por la mala suerte. Mira, para la próxima, pica tú el próximo, ¿ok? Si es que encontramos otros. Eso ya se, ya me he dado cuenta. Buscas cómo. Si quieres picarlo, hazlo tú mismo. Exacto. Mira, aquí en esto salen puras pociones. No nos dan nada nuevo realmente. Aquí hay más. Hay más, hay más, hay más. A ver, a ver. Pícalo tú, pícalo tú. Me predispongo a ya no picarlos yo, porque yo simplemente me salen pura cosa fea. Son cuatro. Ostras. Aquí no tiene que salir sí o sí algo cheto. A ver, pícalo. ¡Sorte! Oh, sí, sí, casco, casco, casco. ¿Casco? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Aquí hay. Protección 10. Loco. Estamos full, estamos full. A ver, yo pico el otro. Todavía no me dan pantalones. Hachas. Siguiente. Esperala. Siguiente. Me queda uno. ¡No! No, loco. El caso está bien. Me vale, me vale, me vale. Pero necesitamos la espada. Ya no va a haber nada. Pues tenemos que seguir buscando más netherite hasta que nos dé más espada, más cosas. Algunos centímetros más tarde. Vale, vale, vale. Encontraste otro, ¿no? Chilardo, chilardo. Pícalo, pícalo, pícalo. Por favor, que este sea el bueno. Vamos espada, espada o manzanas de noche. A mí no servirían. ¡Petos! Esto no nos sirve. Ya tenemos petas. Muchas gracias, pinche juego. ¡Pero aquí hay más, aquí hay más! ¿Encontraste más? ¡Uy, uy, 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 uy! Tapa, tapa, se nos cuela la lava por todos lados. Sí, 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 qué pedo, qué pedo. Es eterna. ¡Oh, por fin hay más! Oye, creo que ya estamos por debajo de la lava, ¿eh? Sí, creo que... ¡Ostras! A ver, piquemos este. ¡Litras! ¡Puede servir, eh! Sí, 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 para... No, ¿sabes para qué? ¿Para qué? ¡Para los pilares! ¡Oh, para los pilares! ¡Es verdad! A ver, ¿este? ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Mira esto! ¡¿Qué?! ¡¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Toma tus elitras, toma tus elitras. Ahí están. No me las tienes a la lava. ¡Por fin! Voy a ser un volador experto. ¡Oh! Este... Lo podemos tirar y regresar. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué? ¿Se me buggeó, creo? O sea... ¡Se me buggeó! ¡Se me buggeó! ¡Se me buggeó! ¡Hola! ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Ah, es que creo que tengo el inventero lleno. Es por eso. ¡Ah! ¡Ah! Aquí están. Nada, brutal. Bueno, yo ya me voy a casa. Bueno, ya descubrimos que... Eso, nos vamos... Oye, pero espera. ¿Las hachas? Oye, el hacha nos puede servir de todas formas. ¿Tú crees? Que el hacha hace 15 de daño por golpe y tiene fijo 10. ¡Hala! ¡Hala! Yo creo que el hacha podemos probarla, ¿eh? Ahora tenemos que volver por donde vinimos. Tú, tú eres la brújula. ¡Mira! No, ¿cómo que la brújula? ¿Yo por dónde vinimos? A ver, voy a tomar altura para ubicarme porque tanta isla picada... No, no. ¿Ves algo? ¡Oh! ¡Vinido por allá! ¡Lanza el del perro para allá! ¡Vamos! ¿A dónde, 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 dónde? Aquí, aquí, aquí. Habíamos venido de... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡What the fuck! Eso no lo habíamos visto. Mira, mira. No veo tecnología. Ven, ven, ven. ¡Lanza el del perro para acá! ¡Mira! ¡Eso! ¡Ese portal! ¡Oh! ¡Un puerto de la casa! Ya estaba hecho. ¡What the fuck! No tenemos. ¡No tenemos! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caíste mal! Y tenemos un montonazo. ¡Venga! ¡Casualidades de la vida! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! Hay que picar aquí abajito, bro. Ahora sí. Ahora sí. Estamos chiquitos. ¡Vámonos! ¡A por el puerco del dragón! ¡Muevo nada con los delfines! ¡Mira, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Estás nadando con nosotros! ¡No, no! ¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡No! ¡Delfín! ¡Corre, guacho! ¡Corre, guacho! ¡El Alexi no le gustan los delfines! ¡Vámonos, bro! ¡No, no, no! ¡Alejate! ¡Alejate del fin! ¡Alejate del fin! ¡Ok! ¡Oh! ¡Alejate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya me voy! ¡Guacho! ¿Escuchas eso? ¡Lluvia! ¡Lluvia, lluvia! ¡Espera! ¡Y tenemos tridentes! ¡Tenemos tridentes! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. A ver, ¿qué pasa si te dice el tridente? No tiene el encantamiento. De hacernos volar. Bueno, loco. A seguir nuestra travesía. Tomamos un poquito de aire en esta isla. La natación te pondrá tremendo putis. Estaremos mamadísimos, ¿eh? De tanto que... ¿Nos fuimos a nadar? ¡Se fue hacia abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue hacia abajo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Encontramos! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Saca! ¡No! ¡No tengo la pala mamadísima! ¡No! ¡No tenemos pala! ¡Pero tenemos pico! ¡Cava! 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 ¡No hay aquí! ¿Eh? ¡El progreso de ojo espía! Aquí no hay nada. Sí, ya tenemos ahora el logro fachero del ojo. ¡Sólo falta encontrar el portal! ¡Busca! ¡Oh! ¡Tenemos esto! ¡Salen los peces plantas asquerosos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Lo tenemos! ¡Estamos mamadísimos! ¡Vamos a ir por esa puerca! ¡Un ojo! ¡Aquí! ¡Ahora sí que... ¡Música épica! ¡Música épica! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahora, nuestro juramento y grito de hombres para ir en marcha de a por el dragón loco. ¿Qué haces? ¡Wow! ¿Estás listo? ¡Au! 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 ¡Eh! ¡Au! 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 ¡Vamos! ¿Tienes enderpearls? Tengo las enderpearls. Enderpearls de confianza para pegar un mega salto. ¡Listo! ¡Es por allá! ¡Es por allá! ¡Es por allá! ¿Estás listo? ¡Una! ¡Una! ¡Mira! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar tanto que voy a hacer así! ¡Hacia abajo! ¡Mira en el borde! ¡Ostras! ¡Me la jugué demasiado, loco! ¡Me la jugué demasiado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Así que nos volvemos a encontrar! ¡Puerco! ¡Dragón asqueroso! ¡Baja! ¡Tenemos flechas! ¡Podemos directamente romper esto! ¡Adiós! ¡Aplaciente! ¡Curre! ¡Tengo muy mala puntería! ¡Puera! ¡Lo tenemos, loco! ¡Rompimos todos! ¡Rompimos todos! ¡Ahora hay que esperar que ese sucio baje! ¡Pero funcionó! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Queda! ¡A ver! ¡Voy a usar! ¡Uy! ¡Tienes la poción de fuerza! ¡Usemos todo! ¡Usemos todo! ¡No tengo poción! ¿Tengo poción? ¡No, bro! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Tengo de fuerza y velocidad yo también! ¡Vámonos! ¡Me la echo de una! ¡Y velocidad! ¡Disparan a la perca! ¡Eh! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Dale, dale, dale! ¡Me voy a dar con el tridente! ¡Ja! ¡Fua! ¡Fua! ¡Puerro! ¡Ole, porco! ¡Ole, porco! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Está en nada! ¡Está en nada! ¡Dale! ¡Uno! ¡Escapó! ¡Ven aquí! ¡Baja, cagón! ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Oh! ¡Lo matamos flechazo! ¡Lo matamos flechazo! ¡Vamos, vamos! ¡Lluvia la flecha! ¡Ya! ¡Fua! ¡No! ¡No! ¡Dale, Frank! ¡Le intento dar! ¡Le intento dar! ¡Fua! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Cómo se nota que es un cobarde! ¡Ahora sí, ¿verdad? ¡Con el tridente, con el tridente! ¡A ver, dale, con el tridente! ¡No, mi tridente! ¡Oh! ¡Ahí me di con el tridente! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí mi tridente! ¡Yo lo recuperé! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Lo ganamos! ¡Un culpo dado! ¡Estamos sentados! ¡Fuera! 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 ¡Más! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te lo ganamos! ¡Muy de eso! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ay! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Toda la experiencia! ¡Toda la experiencia, loco! ¡Toda la experiencia! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ahí está! ¡Ladrón! ¡Ahora, loco! ¡Es el momento de reclamar lo que merecemos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Aquí está, aquí está! ¡Tienes antorchas! ¡Lo quiero para mi colección! ¡Antorchas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Espera! ¡Es nuestro! ¡Uy! ¡Pero recolétalo bien, loco! ¡Es demasiado rápido! ¡Ahí está! ¡Rompe! ¡Ahí está! ¡Y la tenemos! ¡Para mí! ¡No, guacho! ¡Esto ha sido bien! ¡Lo tenemos, guacho! ¡Un huevito de Dragon para la casa! ¡Para adornarla, guacho! ¡Para adornarla! ¡Al lado de la camita! ¡Al lado de la camita! Y bueno, chicos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado muchísimo Y ahora saben cómo es pasarse en Minecraft Estando chetadísimos ¡Chetadísimos! Y bueno, espero que les haya gustado Suscríbanse para más contenido Y nos vemos a la próxima ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! ¡No! ¡Déjame en paz!